No, deja, deja. ¿Cómo deja? ¿Tenés o no tenés a nadie que venga? Sí, sí, por supuesto. ¿Entonces es el número? No, solo que pasa, en el barrio la es una mía muy especial. Alejandra, no hay ninguna mía que sea tan especial como para que no le guste que se le exija. Dale, llama. Dale. Por favor, por favor, atentivo. No. Sí, por favor, dale. Hola. Hola, Daniel. ¿Todavía estás ahí? Te estamos esperando. Nena, no te hagas robar, ¿querés? ¿Es ahí? Alejandro quiere verte. Mariana, contestame. Es Daniel. Por favor, decíle que no estoy. Mariana. No soy Mariana. ¿Quién habla? Paula. ¿Está bien con Mariana? Salió por un rato. Cuando llegue, decíle que venga a la telé inmediatamente, que Alejandro la está esperando porque tiene ganas de verla. Está que no se haga robar, porque no de alguna en estos casos es grave. ¿Eh? ¿Querés que le da vuelta y se venga para acá? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Corto. ¿Qué te dijo? No sé, gritaba como un loco. Me dijo que fuera a ser alejado ya mismo. No, 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 por favor. ¿Qué hago? No sé. No se me ocurre nada. La verdad no te envidio para nada lo que estás pasando, ¿eh? ¿Qué es el alcalde? Bronca, aburrimiento. Qué sé yo. Al final me voy a tener que quedar acá encerrada en estas cuatro paredes como una canada. ¿Te puedo ayudar en algo? No, no me podés ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué no? No me van a encuestar acá encerrada. Y contra eso nadie puede hacer nada. Bueno, salí. Ya salí, no me sirvió. ¿Problemas con Dalí? Vamos, Karen, yo no soy, Cia. Yo te vi. Si ustedes salieron re mal y volvieron peor, ¿sí? No, no, no. Esto ya no vienes con él. Es otra cosa. Bueno, si vos lo decís. Sí, te digo que es así. Está bien, ya entendí. Además, si tuviera problemas con él, jamás te los contaría. Es obvio que a vos, Darío, te gusta. ¿De qué andas? Ay, no te simules, Tamara. Darío también te va. Cortala, Karen. Para mí, Darío es un buen amigo, un buen tipo y nada más. Eso lo decís ahora. No, siempre lo voy a seguir diciendo. Darío es un buen tipo, nada más. Es tu novio. Con eso yo ya me quedé afuera, ¿entendés? ¿Cómo te lo tengo que decir? Yo no estoy tan segura. Escúchame, ¿cuándo te vas a convencer? Para mí eres un buen tipo, un buen amigo, nada más. ¿Será posible, carajo? ¿Se rompió? Sí, se rompió. ¿Ahora tú eres un tema directo y decirle por qué estás con tanta bronca? Ah, encima que el efecto de tu rique. Sí, porque más de lo que hago no puedo hacer. Nadie te pidió que hicieras nada, hermano. Ah, no. Estás preocupada, angustiando, no sabías qué hacer por lo de Pedro. Ah, entonces te metiste en el medio sin consultarme. Hice lo que me pareció. ¿Qué tuviste en cuenta, hermano? Porque te tomé en cuenta, Claudia. No vientas, no vientas. Escuchame una cosa. ¿Cómo podés pensar? Lo hice con la mejor onda. Pero ¿qué con la mejor onda? No, mira. Mira, si para, fue un problema a mí. Sí. Hubo un problema a mí que se lo traes al chico. Porque lo llenaste de palabras, lo confundiste, no entendió nada. No me dejaste decir nada, me interrumpí a cada dos minutos. ¿Por qué me interrumpí, hermano? Las cosas no se encaran de esta manera. Ah, no se encaran de esta manera. Entonces, ¿por qué no me encaraste vos? Porque no me animo. Bueno, yo lo llamé porque me animé a hablarle. Lo estroqué todo, hermano. Lo estroqué todo. Sí. Entonces, ¿cómo podés explicar cómo se hace? Callándose la boca, ¿cómo hacés vos? Para decir las cosas que vos decís, es mejor quedarse calladito la boca. Ah, bueno. Me parece mal. No me dejaste decir nada. Ah, no se salió. Gracias a Dios, no te dejaste decir nada. O si te dejaba decir, no sé qué vas a seguir diciendo, hermano. Mira, si vos se vís así, las cosas se van a probar mucho peor. Ya te lo dije muchas veces. Y cada vez va a ser más difícil hablar con Pedro. Y si las cosas llegan a ese lugar, la única culpable de eso vas a ser vos. ¿Entendiste? La única culpable. Mira, Hernán, yo no voy a seguir discutiendo en este tono, ¿sabes? Porque estoy demasiado sensible como para que sigamos discutiendo. Tener razón. Tener razón por hoy, tuvimos bastante. Me voy a la casa. ¿Y te vas a ir? Sí, claro que me voy a ir. Quiero estar tranquilo. ¿Y qué me vas a dejar, sola acá? Sola no. Estás con Pedro. Ah, claro. El señor prende la mecha y se va. Así no más. No le importa nada. No importa, no te preocupes. Ahora explícame. Si Pedro me pregunta lo que yo, ¿qué le digo? Que la bomba explotó y que el padre se encerró en el cuarto para no recibir heridas. Nada más. Pará, Mariana, no seas loca. Sería loca si no voy, Paula. Ese tipo es muy peligroso. Bueno, justamente por eso no vaya. ¿Y qué dejar todo como está? No, no, ni loca. Ese tipo va a saber quién soy yo. Voy a terminar con todo su jueguito. Bueno, ¿cómo? De ser bajarándolo delante de Alejandro. Y Alejandro se va a dar cuenta de la clase del tipo que es un profesor de pintura. No vas a poder, Mariana. Ah, ese tipo sabe muy bien cómo manejar las cosas. Acordate de lo que hizo con el cuadro. Y bueno, precisamente, Paula, tengo que terminar con todo esto. Vos pensá, cuando el tipo se encuentre apretado delante de Alejandro, la única que le va a quedar es rebobinar toda esta historia, ¿entendés? Ya lo sé. Yo no estaría tan segura. Él sí. Él va a saber quién son chicas. Pará, Mariana, hacerme caso. No te vayas. ¿Llamó a Alejandro? No, Paula, Alejandro, no ve ni entiende nada. No me escucha. Lo mejor que tengo que hacer es ir a esa casa y descubrirlo adelante de Alejandro. Pero, Mariana, ese tipo es un monstruo. Todo esto es muy arriesgado. Bueno, pero, Paula, otra cosa no me queda. Si yo no hago esto, es el fin. Bueno, pero, no sé, por ahí podemos pensar otra cosa, ¿no? No, Paula, la única cosa que tengo que hacer es ir y terminar con todo esto. Original, un poco de jamón, algo parecido a una tarta de zapallitos, un tamal. ¿Y a vos quién le tocó? No sé, Manuel, qué sé yo, algo. Ya sé que algo, pero gusto a qué tiene. Mejor ni averiguar. ¿Tanto miedo te da? A ver, Manuel, tiene un canante aplastado, aceituna, cachito de la misma pastilla esa que tenés vos ahí, el zapallito, y no sé, qué sé yo. Igual en el estómago se mezcla todo. Podríamos haber comprado algo bajo, pero vos contátenlo bastante. No es eso, Manuel, es que estoy podrido de comer papa frita, empanada, milanesas. Igual esto es casero, mejor. ¿Casero? Sí, lo trajeron las chicas a hacer para la fiesta. Y como ya me lo probé. ¿Por? ¿Talla dieta? No, con bronca. Claro. No, vos seguís jodiendo a ver, total. Y vos también qué querés, Vista. ¿Sabés lo que pasa, Manuel? Es que esta casa parece una tensión. Vienen a dormir, a comer, y el remate es una fiesta. ¿Y si son amigos? ¿Qué problema hay? Amigos que no reconocen ni a mí lo que uno hace por ellos. Vienen acá, te invaden, te tocan todos los equipos. Hola, Poquito, pareces un viejo protestando. Es que estoy podrido, Manuel. Todos me tienen podrido. ¿Qué te pasa? Estás igual que cuando te fuiste de casa. Haga un poco de la moto, Víctor. Por el fuerza de terminar igual que antes, solo y amargado. Es una maravilla. Esto es una obra de arte, mi vida. Esperá a probarlos, mi amor. Para nada, para nada. Hay cosas que de solo verlas, uno sabe que son adquisites. ¿Se te van a formar con eso? Seguir mirando. Los calabrónes me veo como yo. ¡Pato, Paco! Mariana, pensalo. Aunque sea un poco más. Voy a ir, Paula. Sea como sea. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a encontrar con Alejandro. Pero si viene para acá. Y se habrá repetido. Ya sé, como un metálogo. Ah, veo que nos estamos entendiendo hoy. Pero no vas a comer, mamá, se me hace tarde, Alema está esperando. Hasta entonces seguro que no viene. Seguro, seguro. Chao, chao. Chao. Dos o tres generones. Dos o tres años van a hacer falta para descansar de todo esto. Me dice que viene y me miente. Bueno, Guillermo, en el último momento habrá surgido un plan con los chicos. ¿Cuántos generones querés? Ninguno. No pienso con él. Pero yo preparé esto para todos. A mí qué me importa. Me voy para arriba. Ah, claro. Primero, Mariana. Ahora vos, al final, ¿para qué trabajé tanto? Quiero dormir, Lili. ¿A encima de eso? Sí. Y despiérteme dentro de dos o tres años. A ver si se me cobran algo. ¡Pero, Guillermo! ¿Y vos? ¿Qué problema tenés? Hambre, mami. Mucho hambre. ¿No te aborís escuchar música y leer? No. Yo me molaría tanto. No, vos no te molaría. Vos ya estás en volar. Y no me va a gustar acá encerrada. Chape, ¿sigamos a necesitar a Mariana? ¿A esta hora? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué sé yo? ¿Que se están arrojando? ¿No hay ese tema alejante? Bueno, ¿comprobar? Dale, venís uno. Mira, no sé. No me parece muy buena idea. Bueno, haz lo que quieras. Pero yo me pienso ir. No me quiero quedar acá encerrada en estas cuentas con él que conozco de memoria. Por lo menos os hizo algún rato, ¿no? Sí, atracada. Bueno, no voy a ir. No es una correa inscribida. No es obligación. No es por eso. ¿Pero no te parece que no es muy apropiado caer ahí sin avisar de nada? No tengo tarjeta de visitas. Oh, ya sé, Karen. Pero quizá no les cae bien. ¿Y qué me interesa cómo les caiga? Yo voy, chavos. Que sea sola. No, no. Te acompaño. No, Tandra, no es un cumplido. Si no tenés marazo, no te vas, no lo irís. Si no, no te acompaño. Sí, porque no cambiamos el rato, ¿no? ¡Mam! ¿Qué? ¿Qué un chico dormido más como este? ¿Eh? Tengo, para prepararme. Porque no son mi peor a peidón. Facundo, yo no tengo la culpa si los demás se borran. Sí, yo sé, pero esto se no quiere. Lo mejor es algo mañana. Cuidado que la veo ampeñando, porque si no la cosa se va a poner un poco de antes. ¡Gracias! ¡Gracias a la hora! ¡Cáles son las de aquí! ¿Por qué se no te vienes por acá? ¡Primí una visita! Un momento, primero tenemos que terminar el ofiche. ¿Un domingo? Y no hay otra. ¡Cú! ¡Ja! ¿Ustedes? Sí, ¿cómo te va, Guillermo? ¿Quieres que te cuente? No, amiga. La primera no te les habla de su imaginación. ¿Por qué decís? Perdón, la primera, por no. Digo yo. ¿Qué hacen los hijos de ustedes ahora? Se fueron a dormir a la siesta. Mi mamá se quiere una película y mi papá está pitando los muebles. ¡Ah! ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Uf! ¡Aché! ¡No vamos a molestar! ¿Y a Charmón, qué te parece si después que levantes la mesa salimos un rato? A lo mejor es una buena manera de dar vuelta al domingo, ¿no? Una mala idea. ¡Uy! ¡Espera, Charmón! Nosotros vamos a arreglarmos solos, ¿no? Claro, no hay ningún problema. ¿Qué no hay mucho que hacer? Te ayudamos, asignamos un rato. ¡Pero es que no hay por qué apurarse tanto! ¡No, que no! ¡Aprovechá ahora que hay solos! Me parece que los que quieren aprovechar son ustedes. ¡Nosotros! ¡No, no, que no hay! Guillermo, ¿y si dejamos el paseo para otro momento? ¿Por qué hicieron?